Buen día, gracias por acompañarnos en el análisis de Viva la Noticia, como siempre con temas importantes para poder abordar y comentarles. Hoy hablaremos de los operativos de tránsito en este fin de año y este es el reportaje para comenzar con las noticias. Fiestas decembrinas, el incremento de accidentes de tránsito ya es evidente. La situación preocupa por las salas de emergencia de los hospitales están desbordadas desde hace semanas, esto con pacientes traumatizados y con heridas producto de la violencia. La semana pasada, el Hospital Roosevelt reportaba que la emergencia está desbordada en un 200% y 9 de cada 10 pacientes que atienden eran producto de colisiones vehiculares. Hasta el momento están abastecidos con insumos necesarios para atender estos casos, pero si la ola de accidentes continúa, podrían no alcanzar, lo que no descarta que ocurra conforme se acerquen los convivios y reuniones por las fiestas de fin de año. Este es el tema que analizamos hoy en nuestra entrevista. Gracias Luis Cano y saluda a Jorge La Guardia que tiene información sobre este tema. Buen día. Gracias Ricardo, muy buenos días, es un gusto poder acompañarte y hablar efectivamente de este tema muy importante, el tránsito y los accidentes recta final del año y es importante que veamos también con los analistas cómo son las estadísticas recientes. Vemos a continuación lo que ocurría el fin de semana y es que durante el sábado y las primeras horas de este domingo se registraron varios accidentes de tránsito en distintos puntos del país en los que no menos de 13 personas han resultado heridas y lamentablemente una fallecida. El director del hospital Roosevelt señala que se han tenido fines de semana complicados donde se han atendido hasta 11 ambulancias con accidentados y por hechos de violencia en un mismo momento. Es una pandemia de violencia y accidentes según lo reportan. Por lo tanto, hablamos con los analistas que recomendaciones hay, como decíamos, recta final del año con mucha actividad. Por eso Ricardo, yo regreso contigo. Muchísimas gracias y saludo a Henry Quevedo que es vocero de la PMT de Villanueva. Henry, buen día, gracias por acompañarnos. Hablemos de estos operativos y cómo ha sido el comportamiento justamente del tránsito con las llegadas de fin de año. Sí, el tránsito se ha incrementado seriamente, especialmente en la segunda semana de noviembre donde vimos un repunte bastante considerable, especialmente de transporte pesado que se incrementa más que todos los días viernes, generando largas filas de vehículos, especialmente para ingresar a la ciudad de Guatemala por la ruta del Pacífico. Este comportamiento se va a ir incrementando conforme vayan avanzando los días y nos vayamos acercando a las festividades de Navidad y de fin de año. Bueno, ¿y cuál es la situación de los accidentes viales? Obviamente siempre con los mensajes de precaución para esta época del año, pero ¿qué está pasando ahora? Sí, hemos tenido bastantes accidentes de tránsito que nosotros los llamamos como de carácter normal. Esto quiere decir que son colisiones entre dos vehículos o motoristas que han sido colisionados por algún vehículo. Estos sí se han incrementado bastante. Desafortunadamente, en el mes pasado tuvimos siete personas fallecidas en hechos de tránsito, de los cuales los siete circulaban en motocicleta. Afortunadamente, hemos tenido una disminución en cuanto a los accidentes fuertes. Háblese de transporte pesado y transporte público, los cuales se redujeron en más de un 90%, especialmente en el sector de la bajada de Vialobos y en el kilómetro 14 de la Ruta del Pacífico. Bueno, Henry, ¿cuáles son los principales? Obviamente hay muchos puntos que analizar a esta altura del año, pero estas causas de accidentes de tránsito. Sí, nosotros ahorita tenemos una campaña que se llama Motoscuela, que se enfoca directamente en enseñarle a las personas el uso correcto de la motocicleta. Esto se debe a que la mayoría de accidentes de tránsito se dan por la inexperiencia que tienen los motoristas al momento de conducir su vehículo. Motoristas sin licencia, con exceso de velocidad, y que no saben maniobrar una motocicleta al momento de circular especialmente por una ruta principal o una ruta que conecta directamente la ciudad de Guatemala con el municipio de Vianueva. Esto se ve reflejado ya que tenemos aproximadamente 10 accidentes de tránsito de motocicleta diarios en el municipio de Vianueva y en los cuales muchas veces las personas han perdido la vida. ¿Cómo se llevarán a cabo los operativos de fin de año? Cuéntenos, por favor, para que la gente vaya conociendo qué va a pasar con este tema. Sí, los operativos ya han iniciado. De hecho, nosotros como autoridades de tránsito de Vianueva hacemos operativos regularmente para verificar que las personas circulen con los requerimientos necesarios. En estos momentos ya hemos iniciado a hacer operativos especialmente dirigidos al transporte público y al transporte pesado para verificar que estén cumpliendo con las normas, los límites de velocidad permitidos, pero en el mes de diciembre vamos a empezar una campaña dirigida directamente a la reducción de accidentes y con esto vamos a tener operativos tanto en la mañana como en la tarde como también los operativos nocturnos que se van a realizar para verificar que las personas no manejen en estado de ebriedad. Esto se va a llamar un plan que se llama Plan Cero. No es el nombre oficial, pero por razones obvias no lo vamos a decir todavía hasta el día de lanzamiento pero lo que queremos es tener cero accidentes de tránsito durante el fin de año y esperamos poder lograrlo ya que el año pasado tuvimos bastante éxito en el operativo que se hizo y logramos que el índice de accidentes de tránsito bajara considerablemente en el municipio de Vianueva durante el mes de diciembre. Bueno, indudablemente hay recomendaciones para la población y creo que es el momento oportuno para poder hacerlo. Sí, ya va a empezar la época de los convivios y es donde lastimosamente muchas personas manejan bajo efectos de alcohol. Las recomendaciones que nosotros les damos es manejar con mucha prudencia, manejar bajo los límites de velocidad permitidos. Recordemos que son 70 kilómetros por hora y en las pendientes peligrosas como la bajada de Bialogos, la bajada de Amantitlán y la bajada del SOPE se reduce a 40 kilómetros por hora. También es importante que no manejen bajo efectos de licor, que no se distraigan al momento de conducir su vehículo y también, como les hablábamos al principio, tenemos que aprender a utilizar de forma correcta nuestros vehículos, revisarlos antes de salir de casa para evitar inconvenientes y de esta forma terminar este año de una manera bastante adecuada en familia, sin necesidad de visitar un hospital o en el peor de los casos, sin necesidad de visitar una funeraria, que eso es el objetivo que nosotros como Tránsito tenemos, que las personas logren iniciar este 2022 sin ningún inconveniente, todas reunidas en su casa, reduciendo los accidentes lo más que se pueda. Y bueno, Henry, agradecerte como siempre por esta disponibilidad de poder platicar sobre un tema tan importante como este, es el vocero de la PMT de Villanueva y hablamos entonces de los operativos de tránsito en este fin de año. Gracias. Gracias.